Creo que has encontrado a la mujer ideal, sí, inteligente y bonita Y reaparece Erika, es que creo algo más de ti Hola Jerry, Marce, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, acá ¿Qué haciendo? Viendo pues una película extranjera Para poder leer y bueno, y escuchar y mejorar mi pronunciation ¿Entiendes? In English ¿In English? Sí No me digas Sí Pero estás viendo un canal francés ¿Cómo? Ese canal es francés, Jerry ¿Es francés? Sí Bueno, algo me decía que eso no lo había estudiado, me confundí Anda ¿Cómo has estado tú? Tranquilo, pero más bien tú, cuéntame ¿Qué cosa? ¿Cómo te van tus clases de inglés con Miss Monica? Ah, ¿quieres saber sobre las clases o la relación con Miss Monica? ¿No ha dado dos cosas? Muy bien Hoy me fui al cine, Marce Y di un beso ¿Me diste un beso a Mónica? Di un beso, Marce Estuve cerca ¿Qué tan cerca? A dos filas de ella Sí, un poquito atrás Con una modelo Una modelo de cabellos rubios Sí Entonces te estás acercando cada vez más ¿Se puede decir que sí? Está bien, está bien Ay, ay, ay Y no te imaginas Regreso a casa y encontré esto Mira ¿De quién es? De Eric ¿De Eric, una carta? Sí Es que tú dejaste huella, pues, Jerry Que no quede huella Que no, que no Yo dejo huella siempre Pues, Marce Qué bien por ti, Jerry, güey Disculpa, Lorenzo Que te incomode Pero yo también tengo que dormir En algún sitio Ándate a tu cuarto, pues, papá Déjame dormir tranquilo en mi cuarto Tranquilo, Lorenzo Y duérmete de una vez Como friegas, pues, viejo Ya, ya Ya, ponte bien, pues Deja, ahí está Oye, Jerry Cuéntame Tú que tantas veces has estado enamorado Así Este ¿Cómo es? O sea ¿Qué se siente cuando estás enamorado? No, no Mira, mira, yo te tengo que explicar algo A veces tú te puedes enamorar De la persona menos pensada Eso sí es verdad Como Mónica Como Mónica ¿Me entiendes? Y después de Un tiempo La ves de forma diferente Todo Gracias al amor Claro Como que Cambian los colores, ¿no? Y ¿Qué sientes cuando estás enamorado? Exactamente ¿Qué cosa sientes? Mira Depende A mí Se me erizan los pelos Del brazo Y a mí Se me erizan Pero hay otros casos Que Se te hincha el labio ¿Ah, sí? Sí Después se te dilatan Las pupilas Hay otros casos Donde Si te hace un nudo En el estómago Marce Eso sí es horrible Ajá A un amigo A Pablo Le vienen unos ataques De estornudo increíbles Y lo peor Es Gillo Mi pata Gillo ¿Qué tiene él? Uy Le vienen unos gases Así Horribles Y le dicen el hombre jet El hombre jet, ¿no? Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, nada, cholo Yo Me siento un poco indispuesto Voy a Voy a ir a acostarme un ratito Nada más, ¿ya? Ya Ya sale Nos vemos luego Por eso le dicen el hombre jet A ver Carlos ¿Qué pasa? Basta Hoy se cumple el plazo de ayer Tenemos que pagar la casa Ya la sé ya No falta nada, ¿no? ¿Tienes la plata? No Oye ¿Qué te pasa? Vientos quíteres, ¿ah? ¿Pero qué te pasa? Ya me tienes harta ¿Ah? Hoy se cumple el plazo No tienes la plata y estás ¿Qué te pasa? Tengo todo bajo control El plan no puede fallar Ay, no, Dios mío ¿Todavía sigues con Lo del plan de contingencia? Of course Por supuesto Está todo bajo control No, no, no ¿Sabes? Yo no puedo seguir con esta angustia Voy a llamar a mi tía Julia Para que nos preste la plata Ven acá Tú no vas a llamar a nadie Nuestro plan Es infalible ¿Nuestro? ¿Tú y de quién más? Héctor Bigotes Ah, no Ah, no, 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 Carlos No, tú estás buscando Que te saque la mugre No que te pegue ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa, Carlos? ¿Ah? Por la culpa de Héctor Es que estamos así Y no tenemos plata Para pagar absolutamente nada Y sigues confiando en él ¿Qué te pasa? Pero, Peti ¿Por qué no te pones así? ¿Por qué no comes algo? Eso es lo que pasa Está sin alimento Y te pones... ¡Cállate la boca! Te pones grizzly cuando no has comido Escúchame, hermano Él tiene que participar El plan no puede llevarse a cabo sin él ¿Ok? Está bien Y tampoco sin ti A mi diestra, ven Es sencillo, ven ¿Yo? ¿Yo qué tengo que ver en eso? Eres una pieza clave Escúchame, gordita ¿Sabes qué necesito que hagas? Es fácil Préstame atención Está rico este pancito, de verdad Con la mantequilla, más Toma, mi amor Echa la mantequilla Coma mermelada, mamá No, no, no Me engordo mucho Toma, mi amor Toma, ponme un poco de mantequilla Va a estar riquísimo Hola, papito Buenos días, hijita Buenos días, mi amor Buenos días, advenediza ¿Y qué tal se duerme en el carro? Mejor que al costado de una arpía Siempre son ordinario ¡Basta! Porque tienen que pelearse todo el tiempo No podemos empezar el día de otra forma, abuela Discúlpame, Jimenita Pero estas cosas no pasarían Si cierta persona no se hubiese alojado en esta casa Yo estoy aquí Debido al llamado urgente de mi hija que me necesitaba Porque recién ayer se ha dado cuenta Que está viviendo al lado de un trogolodita Bueno, ya me voy Me hago tarde Chao, mamá Chao, hijita A mi vida Mi amor Me baño en cinco minutos y salgo No, no, no Me voy en taxi Pero si yo siempre te llevo Se me hace tarde Me voy ¡Mamá! Higlida Me le das mis saludos Al doctor Mendoza Ok, mamá Miren quién regresó El hijo pródigo ¡Ay, qué alegría verte, hermanito! ¿Qué pasó? ¿Te diste cuenta que los músicos no viven del aire? Yo también te extrañé, hermanita ¡Qué linda familia! Me voy a desayunar ¿No vas a tomar desayuno con nosotros? En la calle me sale más barato El alquiler del cuarto también incluye comidas ¿Le alquilaste el cuarto? ¡Papá, te felicito! Eres mi héroe Gracias Y también pienso alquilártelo a ti No quiero hijos ociosos Por mí no te preocupes Pancho me lo paga y ya Al menos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay, ay! Bueno, has tenido suerte de que no se rompa Porque si lo rompes Mi papá te lo apunta y te lo cobra ¿No es cierto, papi? Yo te lo pago No te hagas problema El alquiler del cuarto también trae una cláusula